Hay esperanzas para las familias de los rehenes que tiene bajo secuestro Hamas en Gaza. Según funcionarios estadounidenses, las negociaciones que lleva a cabo Qatar con Hamas están cerca de dar resultados. Así lo creo, contestó el presidente Joe Biden este lunes, cruzando los dedos. Este lunes, ambulancias que transportaron recién nacidos desde Gaza llegaron a Egipto. Los 28 bebés fueron evacuados del hospital Al Chifa, que se ha convertido en un centro de batalla. De ese hospital salió un convoy con 137 personas de Médicos Sin Fronteras. Fue atacada. La organización asegura que fue atacado deliberadamente este fin de semana por el Ejército de Israel. Se comunicó a ambas partes del ejército de Israel como a las autoridades de Hamas del movimiento. Y se recibió autorización, incluso se indicó la ruta que debería de seguir el convoy. El Ejército de Israel no ha hecho comentarios al respecto. Pero sí reveló el domingo imágenes que dice, muestran a militantes de Hamas llevando a dos rehenes a ese hospital. Lo que demuestra, según el Ejército, que el grupo usa las instalaciones con fines de combate. Algo que ha sido negado por la administración del hospital bajo el gobierno de Hamas. Este lunes también cayeron bombas israelíes sobre dos campamentos de refugiados en el centro de Gaza. Y luego en el norte del territorio, el fuego de tanques de ese ejército alcanzó el hospital indonesio, dejando muertos y heridos según el hospital.